Luego, bloque duro de Omar, señoras y señores, estamos con Víctor Laplace Esperón en DDD, 17 años exiliado en Madrid. A partir de ahí se hizo esta película que se llama Puerta de Hierro. El avance, dale. ¿Puede por favor entregarle al menos esta carta? Cierre. ¡Peronismo! ¡Peronismo! Quiero escribir, ¿será posible? Carajo, ¿será? ¿Qué pasa? Buena terminación, buen corte. Ese acento yo lo conozco. Háblenme un poco, si no le importa. ¿En qué trabaja? ¿A qué ha venido a Madrid? Bien, soy un escritor. En mi país a algunos no les gusta lo que escribo y por eso estoy aquí, en Madrid. Nuestros enemigos no nos han derrocado, y mucho menos derrocado. Ahora solo queda resistir y organizar la vuelta a la patria. Si tiene malas noticias, mejor que lo diga ahora, doctor. Es probable que queden algunas secuelas. Por favor, no lo abra hasta que me haya ido. Soy un pasajero en tránsito. ¡Mi destino es Argentina! Di una vida por una causa noble y justa. Juan Domingo Perón. Juan... Juan Domingo Perón. Muy bien, ¿eh? Vamos todos, todos acá, atentamente, viendo la peli. Muy buena dirección de arte, muy buena reconstrucción de la época. Sí, la verdad que trabajamos mucho. 22 versiones de guión, es que es muchísimo. Siete años. Dos años de laburo, con algunas pausas, por supuesto. Pero con... Yo tenía mucha necesidad de hacer una película que contribuiera un poco a la memoria colectiva, con mi subjetividad, como dije antes, y con rigor histórico. Le di el libro a Norberto Galasso, a Antonio Cafiero y a Horacio González. A los únicos tres que se los di, y me corrigieron un par de fechas, y me dijeron, Víctor, este camino es bárbaro, porque cómo haces para contar un exilio sin ese rigor histórico, y tratando de ir a fondo con las cosas. Hay un... Tres personajes, por nuestra parte, que tienen una mirada distinta sobre el peronismo, así que que lo hayan aprobado los tres, hablo muy bien de guión. Sí, y además, no solamente eso, digamos, lo he consensuado, y se lo he pasado a alguna gente que no es peronista, y sin más lejos, hoy estuve en el programa de una radio, en Román Lechman, y me dice, vos sabés que yo soy gorila, me dice, pero lloré, me emocioné con la película, y te lo tengo que decir. Y a mí me parece que eso es un logro, porque, digamos, yo creo que lo que pasa con Perón, que no es por ahí muy reconocido o visto, es esta idea de que es un hombre que en el exilio tiene que solucionar, me parece, problemas cotidianos como solucionamos todos nosotros todos los días. Y algo más que cotidiano, porque se le complica la mano mal. Pero esa idea a mí me conmueve, y me fui mucho al Perón humano, al hombre con iras, con certezas, con miedos, y con la duda, digamos. La posibilidad es que un hombre dude y diga, estaré yo a la altura de las circunstancias, dice Perón, del lugar donde me ponen, nunca me he escuchado decir estoy cansado, jamás he dicho estoy triste. ¿Qué clase de hombre soy entonces que no me reconozco ni cansado ni triste? Me gusta ese Perón, me gusta un hombre que duda. Y estamos hablando también de Isabel Perón, en una muy buena interpretación, estamos hablando de López Rega, una figura que era el secretario privado de Perón en ese momento, estamos hablando de Cámpora, de Galimberti, de Bandor, de Jorge Antonio, parece, es como la reconstrucción de todo un momento de la Argentina que tiene que ver con el peronismo de la resistencia. Una película se estrena mañana, jueves, hay que bancar el buen cine nacional como el que... El primer semana. Yo no quiero ser dramático ni... Sí, la primera semana es clave. Es fundamental, se dice acá y se dice en todos lados, digamos, el cine nacional está en un buen momento, también es cierto que está el Bafisi, pero la película está, bueno, es un gran esfuerzo y yo estoy muy contento y la voy a llevar por todo el país y la voy a llevar militando como hago con la película. Mañana me voy a Córdoba y estreno en Córdoba, en el paseo del buen pastor, hacemos una conferencia a las 10 de la mañana y pasado estoy, traspasado estoy en Rosario y así, y la semana que viene en Mendoza y después me voy al conurbano... Y yo jane, claro. Y la milita... Porque quiero decir que, Víctor Laplace, quiero decir que Víctor Laplace, este señor que nos acompaña acá, participó de la filmación clandestina de Operación Masacre de Rodolfo Walsh allá por el año 71, 72, si no me equivoco, ¿no? Así es. En la película de Cedrón, ¿no? Dirigida por Cedrón, digamos. Tiene un gran recorrido de haber militado su obra. Te agradecemos mucho. No te vayas, por favor, Víctor Laplace. En el próximo bloque, señoras y señores, artista de TN, el doctor Nelson Castro viene a ser... Me parece que la está rompiendo en Twitter, acá nos cuenta Tomasito. El doctor Nelson Castro analiza duro de domar. Chau, vamos.